Música Buenos días, es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio ambiental. El tema en el día de hoy será nuestro río Aburrá, Medellín. Conoceremos cómo de manera integral trabajan las instituciones alrededor de la conservación y protección de este importante afluente. Además, también cómo los empresarios pueden unirse para proteger y conservar nuestro río Aburrá, Medellín. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este espacio ambiental. Música En un programa anterior les contamos cómo fue declarado como Reserva Forestal Protectora el Alto de San Miguel y la importancia de este sector. Allí nace nuestro río Aburrá, Medellín. Pero la protección y conservación de este importante afluente, que es el eje estructurante del Valle de Aburrá, no solamente se limita a esta declaratoria. Alrededor de este río se ha creado toda una sinergia institucional que permite su conservación, recuperación y protección. Ese es nuestro tema en el día de hoy y por eso en el programa nos acompañan las siguientes personas. Está el director general de Corantioquia, Alejandro González Valencia, está la secretaria de Medio Ambiente del Departamento de Antioquia, la doctora Lucy Rivera Osorio y está también con nosotros la doctora María del Pilar Restrepo. Ella es la subdirectora ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Señoras, muy buenos días. Bienvenidas a este espacio. Muy buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia del programa de Corantioquia. Doctora María del Pilar. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de participar acá en el programa institucional de Corantioquia. Director, buenos días y pues rodeado de todas estas mujeres. Juliana, buenos días para Lucy, para María del Pilar y para todas las personas que nos están viendo. Bueno, y entremos entonces en materia y para comenzar a dar un plano, una imagen sobre lo que sucede a nivel regional, queremos preguntarle a la doctora Lucy sobre el plan departamental de desarrollo. Y pues doctora Lucy, ¿cómo está estructurado a nivel de protección del recurso hídrico este plan de desarrollo? Bueno, el plan departamental de Antioquia Piensa en Grande en la línea ambiental definió como proyecto detonante lo que tiene que ver con la conservación y protección del recurso hídrico, la defensa del agua, como un asunto fundamental y por eso hemos venido haciendo un trabajo interinstitucional con las autoridades ambientales, un trabajo que como usted bien lo decía ha creado una sinergia muy importante y que las acciones que hemos venido ejecutando durante este primer año y las que se tienen contempladas para los años siguientes tienen que redundar en resultados muy positivos, en mejorar la calidad del recurso hídrico del departamento. Director, el plan de Corantioquia, el plan de acción, ¿cómo se articula entonces a ese plan departamental de desarrollo para proteger el recurso hídrico? Desde la formulación del plan departamental de desarrollo y la formulación del plan de acción de Corantioquia hicimos varias mesas de trabajo, articulamos muy bien cada una de las líneas de acción y en particular toda la gestión integral del recurso hídrico. El plan de gestión ambiental regional de Corantioquia tiene como eje fundamental la protección del recurso hídrico y de manera que desde el inicio esa compatibilidad y esa articulación quedó plasmada, no solamente formalmente sino una serie de acciones, de estrategias, de campañas que nos han permitido durante todo este año ir trabajando de la mano. Todas las autoridades ambientales porque también está incluido Cornare, Corpuraba a todo este trabajo interinstitucional y eso nos permite ser mucho más eficientes en el territorio. Que la gente perciba no a cada una de nuestras instituciones de manera individual sino que nos perciba como todo un trabajo interinstitucional articulado y que eso redunde también en el territorio y en una mejor calidad del recurso hídrico para nuestro departamento. Bueno, doctora María del Pilar, ya a nivel del Valle de Aburrá, del área metropolitana ¿cómo se articula el plan que se ha formulado desde esta entidad con estos que estábamos escuchando hace un minuto? Bueno, para el área metropolitana del Valle de Aburrá, el río Medellín Aburrá es el eje estructurante de toda la región metropolitana y en ese sentido nos articulamos en todo lo que tiene que ver con esa gestión integral del recurso hídrico. El río Medellín Aburrá y sus quebradas afluentes es de toda la importancia porque allí es donde se congrega toda la población metropolitana y el cuidado de nuestros recursos, de nuestras fuentes es fundamental. Por eso nos articulamos con la Gobernación y con Corantioquia y como bien lo decía el doctor Alejandro Concornare en la comisión conjunta de todo el ponca del río Medellín Aburrá para mirar qué acciones conjuntas podemos hacer y también trabajamos en el seno del marco del convenio Nuestro Río donde están articuladas otras instituciones como por ejemplo EPM, el Instituto Humboldt que también lo estamos convocando para que nos ayude a toda la restauración del río Medellín Aburrá, entre otros. Bueno, y para todos ustedes que nos quede muy claro cómo es que estas instituciones se han articulado y logran hacer un trabajo integral para recuperar, proteger y conservar nuestro río Aburrá-Medellín, los invito a ver la siguiente nota. A las 9 de la mañana fue la cita que se pusieron Corantioquia, Gobernación de Antioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá en el puente Ancon Sur del municipio de La Estrella para realizar una visita de inspección a los puntos críticos que se han identificado donde se generan vertimientos contaminantes al río Aburrá-Medellín. Estos puntos están distribuidos entre los municipios de Caldas, Habanita y La Estrella al sur del Valle de Aburrá. Lo que queremos es evidenciar y a su vez aquí de manera práctica en campo ver cómo es esa manera como venimos adelantando, cómo nuestros equipos se articulan, cuál es esa tecnología que ellos vienen utilizando, los horarios en que vienen adelantando, los monitoreos, los días y que también nos permita a nosotros como equipo directivo tomar decisiones y orientar el trabajo que ellos adelantan en campo. Los controles que realizan los equipos técnicos se adelantan durante todo el año a lo largo del río Aburrá-Medellín. Sin embargo, se hace un mayor seguimiento al sur del Valle de Aburrá debido a que esta zona cuenta con unas características especiales. Es un lugar donde se han venido asentando empresas con diferentes procesos productivos que requieren concesiones de agua y permisos de vertimientos. El control que realizan los técnicos es tan riguroso que se desarrolla desde el lugar del nacimiento del río Medellín. Hace tres meses hicimos un monitoreo arriba, en Alto de San Miguel, en el nacimiento del agua y le da a uno esa alegría porque ve uno esa agua cristalina, pero a medida que vamos bajando vemos que ya el agua cambia de color por los vertimientos inadecuados que se hacen al río Aburrá. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Además del monitoreo constante. Nosotros tenemos un convenio que llama Nuestro Río. La idea es que el año entrante las autoridades ambientales de nuestro departamento con nosotros arranquemos con ese convenio de tal forma que el tramo que comprende cada municipio, aquí estamos en el municipio de Caldas. La propuesta de nosotros es que se contraten las personas del tramo del río que se va a limpiar y que esas personas a la vez se conviertan como en unos vigías, en unos veedores del tramo que limpiaron y así constantemente hasta que logremos esto a la parte del río Medellín. La articulación interinstitucional permite el desarrollo de acciones de manera integral para garantizar la protección del río Aburrá-Medellín. A los monitoreos de vertimiento se suma la limpieza y el trabajo de sensibilización con empresarios del Valle de Aburrá. La idea es que este trabajo conjunto abra el espacio para desarrollar nuevas acciones alrededor de este afluente. Y precisamente este trabajo articulado se ha materializado en diversas acciones, una de ellas es la campaña departamental del agua. Doctora Lucy, contémosle a todos los televidentes qué es esa campaña, qué hemos hecho, cómo las instituciones han trabajado alrededor de la protección de nuestro recurso hídrico. Bueno, iniciamos esta campaña por una solicitud precisamente del gobernador de Antioquia, quien quería que a una sola voz empezáramos a hacer un trabajo interinstitucional por el cuidado del recurso hídrico y que alrededor de este tema pudiéramos unir las voluntades institucionales de las autoridades y de otras entidades públicas y privadas. Logramos entonces ese objetivo desde comienzo del año y la campaña se denomina Si quieres agua toma conciencia, una campaña que creemos ha sido muy exitosa, que ha llegado a todos los rincones del departamento de Antioquia y que pues hemos estado en una campaña educativa enviando mensajes para la comunidad, para la comunidad educativa también por supuesto y creemos que tenemos que seguir haciendo un trabajo de esta manera articulado alrededor de la protección del recurso hídrico de nuestro departamento. Director, la campaña departamental del agua, como bien lo decía la doctora Lucy, hacía referencia a Si quieres agua toma conciencia. ¿Qué pasa cuando no toman conciencia? ¿Qué pasa con estas empresas ya entrando en el tema de autoridad ambiental? Pues que a pesar de los llamados, del trabajo educativo, de la sensibilización que hacen en todas estas entidades, pues no captan el mensaje. ¿Cómo entra ahí a funcionar entonces la autoridad ambiental para proteger nuestro recurso hídrico y sobre todo el río Aburrá, Medellín? Yo creo que es importante explicarle a la gente que hay una estrategia, digamos lo que tiene varias líneas de trabajo. La principal es todo el tema educativo, poder explicar a la gente de manera amable y tratar de que todos entendamos la importancia de no solamente del río Aburrá, Medellín, sino de todas nuestras fuentes hídricas. Pero esa estrategia se complementa con ejercicios de planificación permanente a través de los planes de ordenamiento y manejo de las cuencas, a través de los planes de ordenamiento del recurso hídrico, que ya es propiamente más el ejercicio de la autoridad ambiental, pero también con todo el ejercicio de monitoreo para determinar la calidad de nuestras fuentes hídricas, estar pendientes además de los cambios en el nivel de las fuentes hídricas que pueden representar riesgos para muchas poblaciones y también frente a todo el tema del saneamiento básico. ¿Cómo le devolvemos después de utilizar las aguas para los usos domésticos, industriales o comerciales? ¿Cómo la devolvemos a las fuentes hídricas? Y en todo ese trabajo venimos avanzando. Y en particular está el ejercicio de la autoridad ambiental, que es un ejercicio complejo porque a nadie le gusta que lo estén monitoreando y revisando en particular su actividad productiva. Y se ha presentado un fenómeno que es normal en las grandes ciudades, es que en la medida que va creciendo, se van consolidando los asentamientos, pues las industrias tienden a irse a los extremos. Por eso tenemos una concentración en Sabaneta, La Estrella y Caldas de nuevos asentamientos que lamentablemente muchos de ellos, digamos, lo piensan, que por salirse de la zona propiamente de Medellín, piensan que van a ser más laxas las leyes, pero la ley es la misma en todo el territorio nacional. Entonces ahí es donde se empiezan a manifestar una serie de dificultades de contratiempos a partir de un fenómeno además muy particular en Caldas y La Estrella y es de construcción de bodegas. En los últimos años se han venido construyendo un número muy importante de centros industriales de bodegas y eso hace que haya muchas nuevas industrias, nuevas actividades industriales comerciales que han presentado una serie de afectaciones ambientales y es las que normalmente el ciudadano común ve como las coloraciones en el río, pero realmente son vertimientos de todo tipo a las fuentes hídricas porque muchos de estos lugares no están preparados para recibir industria, es muy diferente hacer una bodega a hacer una empresa. Entonces se han presentado en los últimos años o se han manifestado esa serie de problemáticas y eso ha obligado a que las autoridades ambientales tengamos una estrategia, digámoslo, mucho más detallada, mucho más precisa y rigurosa con el asentamiento de estas empresas, el monitoreo a ellas y que podamos controlar, ojalá llegáramos a evitar, pero por ahora controlar los vertimientos y en particular las coloraciones que se hacen en el río Aburrá Medellín, que nos preocupan a todos, que le preocupan a los ciudadanos y que el lado positivo de eso es que ha despertado una nueva conciencia en la ciudadanía de entender que este río es de todos nosotros y que lo tenemos que proteger a sí mismo, que es una responsabilidad no únicamente de las autoridades ambientales o de la gobernación de Antioquia, sino que es un papel de toda la ciudadanía. Doctora María del Pilar, el director mencionaba en el tema de autoridad ambiental frente a la protección y conservación del río Aburrá Medellín una estrategia más rigurosa, cuéntenos cómo ha sido esa estrategia y esa articulación entre todas las entidades, tengo entendido que hay una unidad de reacción, que hay equipos que trabajan incluso en la noche, en la madrugada y se ha hecho de manera coordinada entre todas las autoridades ambientales. Sí, lo positivo de todo esto es la visión que tenemos conjunta de cuenca hidrográfica, entonces la labor que hacemos de manera coordinada con Cora Antioquia es precisamente atender estas problemáticas de vertimientos, por ejemplo, de color al río Medellín o quebradas afluentes y lo fundamental es trabajar en equipo, ¿por qué? Porque ese borde urbano rural a veces es complejo en cuanto a red de drenaje se refiere, entonces si nosotros por ejemplo tenemos una industria sentada, como lo decía ahora Alejandro, pero está vertiendo en un punto que más abajo va a estar el drenaje, pues es difícil identificar muchas veces el origen, entonces esas comisiones técnicas que van de manera conjunta a revisar dónde se origina la problemática, a veces puede que el vertimiento salga en zona urbana, o sea jurisdicción de área metropolitana, pero definitivamente el origen es en zona rural que compete a Cora Antioquia. Nosotros estamos todos los días en esta labor, en diferentes horarios, de hecho desde que estamos trabajando en esta contingencia, por decirlo así, de coloración, no se han vuelto a presentar sucesos de coloración al río, porque estamos invirtiendo la relación de demanda de la comunidad, entonces nosotros íbamos con nuestra unidad de emergencias, acompañados por Cora Antioquia y en los lugares donde presta servicios CPM, acompañados de la empresa prestadora de servicios, hemos hecho también acercamientos con los empresarios, esto ha sido muy importante, porque digamos históricamente que es lo que ha sucedido, nosotros las fuentes de agua las veíamos como donde arrojábamos los residuos, nos parece increíble que todavía lo pensemos así, ¿cierto? Encontramos colchones, encontramos en estos días en Girardota encontramos una sala, o sea, encontramos el sofá, las sillas, increíble pues lo que uno observa, ¿por qué? Porque históricamente la comunidad ha vertido todos los residuos al río, entonces la visión de Cuenca ahí es muy importante, es que si yo hago una afectación aguas arriba, eso va a venir definitivamente aguas abajo y si lo hago en una quebrada afluente de un río como el río Medellín Aburrá, pues vamos a ver entonces las afectaciones también y como se está hablando ahora, incluso llegar a los océanos, entonces lo que tenemos que entender es esa integralidad, esa visión de conjunto de que cada acción que nosotros hagamos cuenta y de que definitivamente si trabajamos en la limpieza de nuestros ríos y nuestras quebradas, pues vamos incluso a sanear los océanos de nuestro planeta. Entonces, pues lo que uno ve, director, y usted me corregirá, es que quienes no cumplen la norma tienen cada vez menos chance de afectar el río Aburrá, Medellín. Lamentablemente todavía tenemos algún grupo de empresas pequeñas, además identificadas, el trabajo conjunto de área metropolitana y corantio, que es que nosotros tenemos identificado un grupo de empresas que se dedican fundamentalmente a las labores de tintorería, ¿cierto?, asociado también a algunas coloraciones de industria alimenticia, pero sobre todo, digámoslo, al lavado y al teñido de diferentes prendas textiles, las tenemos identificadas, es no vale la pena, digámoslo, tratar de esquivar el ejercicio de la autoridad ambiental o hacer un vertimiento en la madrugada, porque 24 horas ya están los equipos de trabajo de las dos entidades muy pendientes de estos vertimientos. Hay varios procesos sancionatorios en curso y algunos que ya han fallado, pero es muy triste tener que llegar a esa fase de tener que multar o tener que cerrar una empresa porque no cumple la normatividad. El llamado que le estamos haciendo a todos los empresarios es, hay que asumir una responsabilidad y la responsabilidad es también ambiental, la responsabilidad es con todas las comunidades que están sobre el río Medellín, sobre todo a los que vivimos en este valle de Aburrá, y es que se tienen que hacer las actividades productivas porque generan empleo, generan calidad de vida, pero se tienen que hacer respetando las normas ambientales. Y eso es lo que estamos haciendo en conjunto a Área Metropolitana y Cora Antioquia, pero además ahora también con el acompañamiento que tenemos de la gobernación de Antioquia. Yo creo que eso da un refuerzo muy especial porque es un mensaje que ha dado el gobernador de Antioquia, es decir, es importante el río Aburrá Medellín, es importante que no haya vertimientos, que no haya coloraciones. Yo creo que eso es un mensaje que va a ir llegándole a las comunidades, pero sobre todo al sector empresarial para que se acerque a las autoridades ambientales y trabajemos bajo el concepto de producción y consumo sostenible y no tengamos que hacer control y vigilancia y llegar a los sancionatorios. Precisamente, doctora Lucy, quería que nos compartiera un poco cómo está ese acompañamiento que está haciendo la gobernación a este proceso de protección del río. Bueno, nosotros iniciamos este proceso desde la formulación del plan de desarrollo, hemos encontrado un espacio muy importante de trabajo con las autoridades ambientales y pues iniciamos unas jornadas de campo, por decirlo de alguna manera, iniciamos unos recorridos, vamos a hacerlos durante todo el trayecto del río Aburrá Medellín, de tal manera que podamos identificar cuáles son los puntos críticos, cuáles son las acciones de control que se vienen haciendo allí y cómo podemos ir mejorando esta labor. Seguramente se viene haciendo un trabajo muy importante desde cada una de las entidades que tienen que ver con este tema, pero nuestra preocupación sigue siendo cómo seguimos difundiendo estos mensajes hacia la comunidad, hacia el sector empresarial, hacia el sector productivo, cómo seguimos acompañando esta labor de monitoreo, de conservación y protección de nuestros recursos hídricos. Es una tarea permanente, y en la que pues tenemos trazados del plan de desarrollo como un componente muy importante en la línea de sostenibilidad ambiental, hacer un monitoreo permanente a las principales puentes hídricas del departamento, en este caso Río Aburrá Medellín, pero igual nos extendemos también con Cornare, estamos haciendo el mismo ejercicio con Corporaba, igualmente también estamos en este proceso, de tal suerte que la Gobernación de Antioquia está acompañando cada uno de las corporaciones en lo que tiene que ver con el monitoreo y qué sucede en las principales puentes hídricas del departamento de Antioquia. Tanto el área metropolitana del Valle de Aburrá, en cabeza de la doctora María del Pilar, la Gobernación de Antioquia a través de la doctora Lucy Rivera, Secretaria del Medio Ambiente y desde Corantioquia a través del Director General, han hecho un llamado para que los empresarios principalmente se vinculen a la protección del río Aburrá Medellín, pero queremos que todos ustedes vean que es posible hacer producción sostenible sin afectar nuestro principal afluente. Vean la siguiente nota para que miren cómo un empresario ha logrado ceñirse a la norma y ser productivo. Estos funcionarios de Corantioquia y el área metropolitana del Valle de Aburrá madrugan a las 3 de la mañana para identificar los lugares donde se generan afectaciones al río Aburrá Medellín, como vertimientos o coloraciones en su cauce. Ha habido la necesidad de trabajar, de acercularnos para poder identificar e individualizar usuarios que eventualmente pueden generar descargas con coloración o con un grado de contaminación afectando el recurso hídrico, afectando el río Aburrá. Entonces la alerta se genera cuando ve el color diferente en el cuerpo de agua. Gracias a las denuncias ciudadanas que llegan a la corporación y en su ejercicio de autoridad ambiental, ambas entidades realizan estos operativos que permiten identificar a los posibles responsables de los vertimientos e iniciar un proceso sancionatorio. Con hechos vinculantes, ingresar al establecimiento, hacer recolectar muestras, recolectar pruebas para nosotros poder tener elementos de juicio técnico, jurídico para procesos sancionatorios. Pero no solo se trata de que la autoridad ambiental sancione, también es responsabilidad de los ciudadanos y el sector industrial realizar los trámites ambientales necesarios para aportar al cuidado del recurso hídrico. Aquí pueden ver el agua donde viene de la planta y pueden ver el proceso final de lo que hace este aparato. Ahí vemos que se produce una reacción eléctrica, hay unas cargas que hacen una separación del agua, de los materiales que hay dentro del agua, para ya hacer un manejo y acabarlos de separar y poder vertir el agua por un lado y sacar toda la sociedad por otro lado. El mundo de hoy en día ya exige que tengamos una conciencia ambiental de sostenibilidad. Las empresas tienen que irse acogiendo a todos estos procesos de hacer su producta productiva, teniendo en cuenta el medio ambiente y dándole un tratamiento final al agua para disposición. Instrumentos de monitoreo ubicados estratégicamente, registro fotográfico, cámaras infrarrojas, observación directa y hasta un vehículo aéreo no tripulado tipo dron, son las herramientas que Corantioquia y el Área Metropolitana utilizan para realizar los constantes monitoreos al río Aburrá, Medellín. Hemos visto cómo trabajan de manera integrada las instituciones y las autoridades ambientales en el departamento para proteger nuestras fuentes hídricas y sobre todo el río Aburrá, Medellín. También hemos visto que es posible hacer una producción sustentable sin afectar nuestras fuentes hídricas. Ahora, ¿qué sigue en este proceso de sinergia interinstitucional por la protección del río Aburrá, Medellín? Le trasladamos esa pregunta entonces a la doctora María del Pilar, subdirectora ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Bueno, fundamental seguir trabajando en equipo, de manera coordinada como lo estamos haciendo hasta ahora, como área metropolitana tenemos unos grandes retos y es los objetivos de calidad del río, que ya el año entrante vamos a citar a todos los actores del río Medellín Aburrá para que concertemos esos objetivos de calidad. Entonces ahí va a ser muy importante toda esta labor de corresponsabilidad que estamos trabajando y cómo podemos armonizar también esos objetivos de calidad con el plan de ordenamiento del recurso hídrico que también está en construcción y con toda la actualización del PONCA que está liderando Corantioquia en este momento para que esos instrumentos de planificación se materialicen y lo podamos también concretar en nuestro plan quebradas, donde hemos florizado 15 de las quebradas afluentes en una labor también armónica con todas las instituciones para dejar ojalá al final del 2019 esas quebradas totalmente intervenidas, saneadas y que sí podamos entonces apuntarle definitivamente a toda la conservación de nuestros recursos hídricos. Doctora Lucy, desde la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿qué sigue en este trabajo? Usted mencionaba por ejemplo la articulación con las otras dos autoridades ambientales. Cuéntenos a todos los televidentes cuál es el siguiente paso. Bueno, no, aquí hay mucho por seguir haciendo, un trabajo que tiene que seguir profundizándose, además del trabajo interinstitucional considero muy importante seguir profundizando el trabajo de educación ambiental, que es fundamental que podamos llegar a cada uno de los ciudadanos del Departamento de Antioquia y en especial de los del área metropolitana con estos mensajes de cuidado, de responsabilidad con el medio ambiente en general, pero en este caso pues sobre el recurso hídrico, seguir generando espacios de discusión en Antioquia, en próximos días tendremos la Cumbre del Agua que seguramente va a ser un espacio muy importante y donde se van a debatir todos estos temas, pero además seguir también con la campaña del agua, si quieres agua toma conciencia, ahí para el próximo año tenemos unos mensajes, igualmente una campaña educativa, llegaremos a todas las instituciones educativas del Departamento de Antioquia, seguiremos en los medios de comunicación, porque definitivamente aquí es una tarea incansable, permanente y estamos totalmente dispuestos desde la Gobernación de Antioquia, este es un tema de bastante preocupación del Gobernador y que nos ha pedido que asumamos el acompañamiento y el liderazgo de la mano de las autoridades ambientales, así que estamos listos para seguir acompañando este proceso. Bueno, director, y para los 80 municipios que son jurisdicción de Corantioquia, ¿qué sigue en este tema y en este trabajo articular? Sigue un proceso continuo de planificación del recurso hídrico, hemos tenido el acompañamiento en particular aquí en el Valle de Aburrá, de Pro Sur y de Pro Aburrá Norte, que son dos instancias muy importantes que agremian y aglutinan a una parte importante del sector productivo, pero necesitamos que los empresarios adquieran esa conciencia, que no intenten, digamos, buscar el esguince a la norma, sino que le juguemos limpio al medio ambiente y las autoridades ambientales no solamente estamos para regañar y sancionar, sino también para acompañar, para asesorar, pero necesitamos hacer esa labor en conjunto. Ese es el llamado que queremos hacerle a la ciudadanía, que siga denunciando, necesitamos una ciudadanía activa. Desde las autoridades ambientales hacemos esfuerzos por tener mayor capacidad de respuesta, por eso ahora estamos utilizando tecnología, por eso más personal para hacer estos recorridos y esas labores de control y vigilancia, pero solamente entre todos podremos tener un río Aburrá, Medellín, en unas mejores condiciones, disfrutar además de los esfuerzos que hacen empresas públicas de Medellín con el saneamiento, ya está en la construcción de la planta de tratamiento de aguas del norte, la reciente declaratoria nuestra del Alto de San Miguel, que es el nacimiento del río, es decir, todos tenemos que ir aportando para que a lo largo de toda esta cuenca podamos tener un río en unas mejores condiciones. Víctor, muchas gracias, la invitación queda entonces abierta para que todos nos vinculemos a la protección de nuestro río Aburrá, Medellín. Quiero agradecerle a la doctora María del Pilar, a la doctora Lucy y al director Alejandro por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias, gracias a ustedes. Son bienvenidos, saben que este es un espacio para que le contemos a todos los ciudadanos todo ese trabajo que hacemos por proteger el ambiente. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y esperamos seguir construyendo juntos nuevas realidades para nuestra región. Doctora Lucy, la esperamos pronto. No, claro, yo encantadísima y ojalá le demos una mayor continuidad a este tipo de programas, solo este es el comienzo, hicimos un primer recorrido, así que todavía nos falta llegar hasta el norte, así que aquí estaremos también atentos. Es que sí, director. Pues muchas gracias a María del Pilar, a Lucy, a todos los televidentes y que nos sigan en las redes sociales permanentemente, haciendo también denuncias, diciéndonos dónde alguien está afectando el medio ambiente, no solamente con el recurso hídrico, sino con cualquiera y es la manera en la que todos nos hacemos parte de las soluciones. Y en nuestro programa siempre hay espacio para la voz ciudadana, por eso presten atención a esta pregunta que nos envían los ciudadanos y por supuesto la respuesta que les da la corporación y estén atentos al dato del día. Las empresas tratan de alguna forma evadir los controles que le hacen a Río Medellín. Hay veces buscan evadir responsabilidades realizando estos vertimientos en diferentes horas, sin embargo nosotros hemos venido adelantando operativos para detectar estos vertimientos, tanto en horas de la noche como fines de semana. En ese sentido cada vez se les cierra más a ellos las posibilidades de hacer estos vertimientos y no ser identificados. En los últimos años el control y seguimiento al río Burra Medellín ha permitido dar inicio a 33 procesos sancionatorios a diferentes actividades económicas asentadas a lo largo del Valle de Aburrá por afectaciones ambientales al río Burra Medellín. A la fecha se han impuesto sanciones por más de 2.500 millones de pesos por afectaciones a la fluente. Y llegamos al final de nuestro programa en el día de hoy. Muchas gracias por su sintonía. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Corantioquia y en YouTube como Corantioquia Oficial. Muchas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. joy. Music. Four horas.